En este cuarto vídeo de recopilaciones de cortos sobre metafísica y la ley de la atracción, vamos a ver aquellos que tratan sobre el poder de nuestra mente y nuestro pensamiento, así como cortos relacionados con el universo y la meditación. Como siempre, te dejo una línea de tiempo para que puedas moverte a través del vídeo de una forma cómoda, y puedas acceder rápidamente a los cortos que más te interesen. Bien. Bienvenido a Abundancia, Prosperidad y Riqueza. En este canal, encontrarás vídeos de gran valor que te ayudarán a mejorar tu vida. Te invitamos a suscribirte, darle un like y dejar algún comentario para que entre todos, podamos compartir nuestras experiencias. Lo que es adentro, es afuera. Esta sencilla frase, resume las cosas que pasan en tu vida. Si piensas en negativo constantemente tengo poco dinero, tengo mala suerte, tengo un mal trabajo, eso es lo que se manifiesta en tu vida. Por eso, si quieres realizar cambios importantes en ella, debes cambiar de forma y modo de pensar. Comienza a decirte, creyendo firmemente que así es, tengo mucho dinero, tengo buena suerte, tengo un buen trabajo y poco a poco, en tu vida comenzarán a aparecer personas y oportunidades, que harán realidad tus pensamientos. Lo que piensas y lo que sientes, crea tu futuro. Si las preocupaciones invaden tus pensamientos, atraerás muchas más preocupaciones. Los pensamientos generan nuestro estado emocional, ya sean pensamientos buenos o malos. Por ejemplo, te levantas por la mañana y te tropiezas, generando un sentimiento negativo de frustración que te durará todo el día. Probablemente, en este día, te derramarás algún líquido encima, perderás el autobús, se te estropiará la lavadora, etc. En cambio, si te levantas y te tomas el tropiezo como algo sin importancia, algo que no te afecta emocionalmente y que ni siquiera vuelves a pensar en ello, tu día será mucho más tranquilo. Saca siempre lo positivo de las cosas y pensarás en positivo. Los siete principios del universo. El Kivalion es un libro de autoría anónima que, publicado en el año 1908, fue escrito para abrir las mentes y conciencias de las personas acerca de nuestra existencia, buscando que los lectores lleguen a comprender que forman parte de sí mismos y de un todo. Los siete principios, como están descritos en el Kivalion, son. Mentalismo, el todo, es mente, el universo es mental. Correspondencia, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Vibración, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Polaridad, todo tiene dos polos. Ritmo, todo fluye y refluye. Causa-Efecto, toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Género, todo tiene su principio masculino y femenino. Siete hábitos que debes aplicar en tu día a día para vibrar siempre alto. Uno, no te exijas tanto, sea amable contigo mismo, contigo misma. Dos, aprende a decir que no. Tres, no des importancia a lo que digan o critiquen de ti. Cuatro, haz ejercicio físico de forma regular. Cinco, premiate cada día con algún capricho, algún detalle. Seis, siempre que puedas, abraza y besa a tus seres queridos. Siete, descansa y duerme todo el tiempo que necesites. Estas simples rutinas harán que vibres muy alto cada día y tendrás mayor calidad de vida. Una forma de meditar para dormir es enfocarse en la respiración y en un pensamiento que ayude a relajarte. Siéntate o acuéstate en una posición cómoda y cierra los ojos. Respira profundamente y centra tus pensamientos en cosas agradables. Al fijar tu mente en pensamientos positivos, no solo conseguirás relajarte, sino que al mismo tiempo, estarás poniendo en práctica la ley de la atracción. Con la ley de la atracción, atraemos a nuestra vida aquello en lo que nos enfocamos, ya sea amor, abundancia, prosperidad, etc. Utiliza la relajación para dormir y visualízate teniendo aquello que deseas y sintiendo que ya lo tienes. Recuerda que es importante ser paciente y no esperar resultados inmediatos. La meditación es una técnica que se mejora con la práctica y el tiempo, así que sé constante y verás los beneficios a medio plazo. Ordena al universo que te manifieste aquello que deseas. El universo siempre responde, así que escribe en un papel, en tiempo presente, tu petición. Cree con firmeza que lo que estás pidiendo ya es tuyo, ya lo tienes, sea dinero, amor o salud. Ten una fe inamovible. La duda, conlleva decepción. Si te sucede, cambia radicalmente esa emoción, por la que te produce el visualizar en tu vida ese deseo solicitado. Cree sin titubeos que sucederá y siéntelo bien que estarás cuando se materialice en tu vida. Céntrate en esa emoción. Ese sentimiento es clave para que el universo sepa exactamente lo que deseas y se pondrá en marcha para dártelo. Pasos que debes dar para manifestar tus deseos. Visualización. Imagina con todo detalle cómo sería tu vida si ya hubieras manifestado tu deseo. Afirmación. Repite afirmaciones positivas sobre lo que quieres manifestar en tu vida. Por ejemplo, soy capaz de manifestar mis sueños y logro todo lo que me propongo. Gratitud. Reconoce todas las cosas buenas que ya tienes. Esto te ayudará a atraer más cosas positivas a tu vida. Tomar acción. Es necesario tomar acciones concretas para avanzar hacia tus sueños. Identifica los pasos que debes seguir para manifestar tus deseos y ponte manos a la obra. Persistencia. Manifestar tus sueños requiere paciencia y perseverancia. No te rindas. Hay tres claves para el éxito en la ley de la atracción. Estas son, pedir, creer y recibir. Pide al universo lo que quieres, siendo muy claro en aquello que pidas y siempre formulando peticiones en positivo. Cree que lo que estás pidiendo ya es tuyo, ya lo tienes, ya existe en tu presente, que ya lo has recibido. Muy importante, confianza y fe. Debes actuar, hablar y pensar como si lo estuvieras recibiendo ahora. Recibir implica lo que sentirás una vez que tu deseo se haya manifestado. Sentirte bien ahora, te pone en la frecuencia correcta de aquello que quieres atraer. Busca tu futuro y tus oportunidades tomando acción sobre tus anhelos y deseos. No basta con desear algo, has de salir en busca de ello. Seneca, el gran filósofo romano dijo. Cualquier cosa que pueda suceder en cualquier momento, puede suceder hoy. Si estás alerta y preparado para recibir las señales y oportunidades que la vida ponga delante de ti, serás imparable. Las tres claves del éxito en tu vida son, piensa, desea y actúa. Sé feliz, poder mental, el secreto de tu éxito. El gran poder de nuestra mente, puede ayudarnos a alcanzar el éxito y la riqueza en nuestras vidas. Te muestro cómo puedes lograrlo. Visualiza el éxito y la riqueza que quieras alcanzar. Centra tu mente y tus pensamientos en ello. Repite afirmaciones positivas para programar tu mente, con el objetivo de alcanzar tus metas. Mantén una aptitud de gratitud. Enfócate en todo lo que ya tienes y agradece tenerlo, en vez de centrar tu mente en lo que no tienes. Toma acción teniendo presente las visualizaciones que hayas creado y afírmalas. Busca de qué modo tus visualizaciones pueden convertirse en realidad y permanece alerta a las oportunidades que se te presenten. Libera tu mente de pensamientos negativos y conviértelos en pensamientos positivos e ilusionantes. Tienes un gran poder dentro de ti. Utilízalo. ¿Por qué no te funciona la ley de atracción? Estas son las principales causas por las que la ley de atracción no te está funcionando. 1. Te falta el autoconvencimiento de que la ley de atracción funciona. Tienes esperanza en que lo haga, pero realmente no crees en ella. 2. No tienes conocimientos suficientes para ponerla en práctica. Has leído o escuchado cómo funciona y con apenas unas nociones de lo que es la ley de atracción, la has querido poner en práctica, pero sin saber exactamente cómo hacerlo. 3. Esperas los resultados de hoy para mañana y eso te genera un sentido de urgencia que nunca funciona, ya que la visualización la has realizado en un estado emocional que te hace vibrar en carencia. Te aconsejo que entres en mi canal y veas todos los vídeos sobre la ley de atracción y cómo ponerla en práctica de forma segura y eficaz. Practicar el perdón puede ser una habilidad difícil de desarrollar, pero es muy importante hacerlo para nuestra salud emocional y nuestras relaciones con los demás. Puede ayudarnos a liberar el rencor o resentimiento y el dolor que sentimos después de que alguien nos haya lastimado. No significa justificar el comportamiento de la otra persona o olvidar lo que hizo, sino que se trata de un proceso en el que elegimos dejar ir la amargura y enfocarnos en seguir adelante, especialmente si la persona que nos lastimó fue alguien que amamos o amábamos o alguien en quien confiábamos. Pero con el tiempo, el perdón puede ayudarnos a sanar y a encontrar paz interior. Practica el perdón y sana tu mente, tu corazón y tu alma. Es la psico-neuro-inmunobiología. Es la ciencia que estudia la conexión que existe entre el pensamiento, la palabra, la mentalidad y la fisiología del ser humano. El pensamiento y la palabra son una energía vital que tiene la capacidad de interactuar con el organismo y producir cambios físicos muy profundos. Santiago Ramón y Cajal dijo, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Y ahora, se ha demostrado científicamente en diversos estudios que un minuto fijando la mente en un pensamiento negativo, deja el sistema inmunitario en una situación delicada durante seis horas. Hasta ahora esto era campo exclusivo de la metafísica, ahora también lo dice la ciencia convencional. Nuestros pensamientos crean continuamente nuestro mundo, de tal manera que tenemos en nuestro cerebro la capacidad de cambiar nuestra vida. ¿Qué es el éxito? El éxito no es ni más ni menos que la realización progresiva de un propósito previamente marcado. El psiquiatra americano Rollo May es su libro, El hombre en busca de sí mismo, escribe. Lo contrario de valor en nuestra sociedad actual no es la cobardía, sino el conformismo. La mayoría de las personas actuamos en la vida por inercia, sin tener un propósito marcado de antemano. Y esto sucede porque nos conformamos con la vida que tenemos. Nos vale el hecho de pasar por la vida sin demasiados problemas y adaptándonos a lo que tenemos. Si deseas tener éxito en la vida, márcate un propósito y trabaja para conseguirlo. Seguramente me habrás escuchado muchas veces decir vibra alto. Atraemos lo que pensamos. Si estás triste, preocupado o te sientes culpable, tus pensamientos se centran en la emoción que estás sintiendo y con estas emociones tu vibración es muy baja. Por el contrario, si te sientes feliz, si estás contento, dichoso, tu pensamiento se centra en momentos agradables y atraes más de esto a tu vida. En esta clase de emociones, estás vibrando alto. Cuando en la ley de la atracción hablamos de vibración, nos referimos a emociones, a sentimientos. Por lo tanto vibración es igual a emoción. Depende de qué tipo de vibración emane de ti, atraerás cosas buenas o no tan buenas a tu vida. Las seis reglas para pedir al universo todo aquello que te mereces. 1. Pide en grande y visualiza con detalle. 2. Pide en positivo y en tiempo verbal presente, como si lo que estás pidiendo ya lo tuvieses en tu vida. 3. Vibra en la frecuencia del universo. 4. Sé específico y concreto con lo que quieres pedir. 5. Agradece al universo que te materialice lo deseado. 6. Toma acción para que tu deseo se haga realidad. En un momento del día en el que puedas estar tranquilo, tranquila, siéntate delante de un espejo que refleje toda tu imagen y de forma que ni tus brazos ni tus piernas se crucen. Respira profundamente y exhala el aire tres veces. Notarás que comienzas a estar más relajado, relajada. Mírate y piensa en aquello que quieres atraer a tu vida. Imagínalo en tu mente como si ya lo tuvieras. Por ejemplo, si visualizas dinero, hazlo de modo que sientas su tacto en tus manos. Visualiza lo que vas a hacer con ese dinero, comprarte algo, pagar deudas, aquello para lo que lo necesites. Permanece haciendo esto todo el tiempo que quieras y repite esta sesión, cada día, hasta que se materialice lo que has visualizado. Haz realidad tus deseos. Todo lo que existe en nuestra vida es energía y todo parte del mismo momento y lugar, la creación del universo. El amor, el dinero, nuestros propios pensamientos son energía. La energía vibra en una frecuencia determinada y cada sentimiento, cada emoción, cada objeto o cosa, tiene su energía propia, por lo tanto, cada uno de ellos vibra en su propia frecuencia. Con la ley de la atracción puedes aprender a vibrar en la frecuencia de aquello que quieres atraer a tu vida. Ponla en práctica y descubre todas las posibilidades y oportunidades que puedes atraer hacia ti. Todos nos equivocamos a lo largo de nuestra vida varias veces. Todos hemos sentido en nuestro interior ese sentimiento de frustración que se apodera de ti y no te deja avanzar y ser feliz. Escribe en un papel todas aquellas cosas que te han hecho infeliz en algún momento de tu vida. Vas a utilizar la técnica de las tijeras de podar de revisión y vas a sustituir todos esos momentos que has escrito por otros en los que el resultado es completamente diferente. Piensa en positivo, vibra alto y sé feliz. Palabra mágica y maravillosa para cumplir tus deseos. Es importante que generes una atmósfera propicia. Enciende una vela, una varita del incienso que más te guste y siéntete relajado, relajada, sin interrupciones, para realizar la petición. Repite esta palabra tres veces. Yeseraye. 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 Esta mística palabra significa, Dios, sin principio ni fin. Visualiza tu deseo y solicítalo en voz alta. Por ejemplo, Yeseraye, Yeseraye, Yeseraye. Deseo encontrar trabajo pronto. Tras decir la palabra Yeseraye tres veces, con calma, tranquilidad y paz, haz la petición de tu deseo, sintiendo esa misma emoción. Recuerda, suscríbete al canal, activa las notificaciones y así recibirás aviso de todos los vídeos que subo periódicamente, con la única finalidad de ayudarte y darte a conocer técnicas y consejos para que consigas tener una vida más feliz. Si te ha gustado el vídeo, dame un like en apoyo al canal y espero verte pronto. Brilla con luz propia. Brilla con luz propia. Brilla con luz propia. ¡Gracias!